¿Qué es un infarto? Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es un infarto? Un infarto es cuando se obstruye una de las arterias que irriga el corazón. Estas arterias se les llama arterias coronarias. Y la obstrucción de ellas en un 100% hace que no llegue la sangre a la porción distal que está irrigando del músculo cardíaco y este músculo empieza a sufrir. Eso es lo que se llama infarto del miocardio. ¿Un infarto es lo mismo que un paro cardíaco? No, un infarto no es lo mismo que un paro cardíaco. El paro cardíaco es cuando el corazón deja de bombear la sangre y esto puede ser secundario a un infarto del miocardio. ¿Qué sucede cuando hay un infarto? Se produce una arritmia conocida como fibrilación ventricular que genera que el corazón no bombe la sangre y esto es lo que conocemos como un paro cardíaco. ¿Qué lo causa? Un infarto está causado por la obstrucción de una arteria del corazón. Y esa obstrucción de la arteria del corazón es causada por algo que conocemos como factores de riesgo coronario que son la diabetes, la hipertensión, fumar, el sobrepeso y la presencia de colesterol elevado, así como la presencia de una historia familiar de genética en la que hay una mayor predisposición a los infartos. ¿Puedo saber si estoy sufriendo un infarto en tiempo real? Sí, sí puedes saber si tienes un infarto en tiempo real. La presencia de un dolor en el pecho, que es de características opresivas, como si alguien te pusiera el pie encima en el pecho, acompañado de algunas otras molestias como puede ser náusea, falta de aire, palpitaciones y el dolor suele irradiarse hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia los hombros o hacia los brazos. ¿Qué puedo hacer si alguien al lado mío tiene un infarto? Bueno, lo primero es mantener la calma. Tienes que mantener la calma, asegurarte que la persona esté cómoda, que esté respirando y lo más importante es llamar a los servicios de emergencia. De igual forma, debes de preguntar si en la zona donde estás, en un restaurante o en algún lugar que estés y esta persona esté presentando el infarto, si tienen un desfibrilador para tenerlo cerca porque lo pudieras utilizar. ¿Por qué algunas personas sobreviven a un infarto y otras no? Las personas que no sobreviven a un infarto es porque presentan una arritmia letal que se conoce como fibrilación ventricular. La mayoría de las personas sobreviven a un infarto porque el corazón compensa la función de la arteria que está obstruida en ese momento. Por eso es muy importante recibir atención tempranamente porque una persona con un infarto en cualquier momento puede presentar una arritmia que impida la salida de sangre de su cuerpo y generar lo que se conoce como un paro cardíaco. ¿Qué tengo que hacer si ya sufrí un infarto? Si ya sufriste un infarto lo más importante es que te pongas en manos de un cardiólogo porque el cardiólogo lo que va a hacer es generar algo que se conoce como prevención secundaria. Toda persona que tuvo un infarto tiene mayor riesgo de presentar un segundo evento que una persona que nunca ha tenido un infarto. Lo que hace el cardiólogo es modificar tus factores de riesgo para que estén lo más controlados posible y esto disminuya tu riesgo y puedas tener una vida normal por muchos años. Muchas gracias, doctor. De nada y recuerda cuidar tu corazón.